Sonsoles Onega también ha retomado este lunes su puesto como presentadora en Y ahora son soles, justo casualmente cuando Ana Rosa decidía paralizar sus vacaciones para volver a tardear. La presentadora, en unos vídeos para el Instagram oficial del programa, no ha dudado en responder en directo a diferentes preguntas lanzando un zasca a la cadena de al lado, dando a entender que ella no tiene ningún problema con la publicidad y que si sus jefes le mandan la va a hacer. ¿Seguirás sin publicidad o con publicidad? Pues lo que digan mis jefes. A ver, que yo publicidad quiero porque una tiene necesidades fisiológicas, ¿entendéis? Es decir, yo necesito hacer pipí, ¿sabes? Entonces claro, ahora con tres horas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues me lajo encima, ¿no? Así que yo haré lo que me digan porque mira, en la vida como en todo, yo se lo digo a mis hijos, sois unos mandados, yo soy una mandada. Si me ponen public, haremos public. Si no ponen public, me haré pis encima. ¿Os parece? A ver, ¿qué opinas del programa ni que fuéramos? Bueno, ya lo he dicho, es un programa que está en nuestra franja, que seguimos con mucha atención porque, oye, mucha buena parte del equipo que trabaja ahora con nosotros viene de Telecinco. Yo misma he trabajado con todos los compañeros que hacen y que fuéramos, con lo cual los seguimos de cerca. ¿Cuándo empiezan, por cierto? El 2. ¿El 2? Pues el 2 les estaremos viendo. ¿Por qué empezáis tan pronto la temporada? Pues mira, realmente es algo que decidimos antes de irnos, porque ya sabíamos que íbamos a 3 horas y queríamos tener una semanita de rodaje para, bueno, pues para probar los nuevos espacios del plató y ya ha surgido así. Luego todos nos han seguido, así que fenomenal. También hablaba del programa ni que fuéramos, diciendo que todos lo siguen muy de cerca, porque es un programa interesante y está en la franja en la que ella también trabaja. Además ha recalcado que Antena 3 decidió irse antes de vacaciones porque iban a tener 3 horas y querían tener una semana de rodaje para probar los nuevos espacios del plató. Reconoce que otros también han seguido esta decisión, dejando caer el repentino cambio de planes de Ana Rosa para coincidir con Y ahora son soles y perpetuar la lucha por los espectadores. Habrá que esperar al inicio de temporada para comprobar si la audiencia sigue fiel a son soles o ha decidido irse con Ana Rosa, que ha tenido un gran careo con Jorge Javier para competir con su compañera. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete!